Hoy se pone retrógrada Venus, pero mañana la diosa Cala y Leomira Alvarado tienen un evento. Cambié mi varita por un implemento de los de ella, que además me lo trajo decorado con un par de abecillas. Estoy absolutamente maravillada de las aves que decoran este implemento. ¡Qué creatividad! Ustedes ya la conocen, la diosa Cala, arroba la esencia de Cala. Bienvenida. Gracias, mi vida. Gracias. Se puede decir de todo de ti, menos que no estés preparada. ¡Qué maravilla! Dios los bendice y encantada de estar aquí. ¿Le entrego su implemento? Gracias. Yo de verdad estoy encantada de seguir aquí contigo, acompañándote todas las mañanas, este equipo de producción, los técnicos. Mi director está enamorado. Son encantadores. Esta es nuestra casa, es su casa y me encanta compartir con ustedes. Venus se pone retro y vamos a hacer un ritual. Sí, muy bien. Justo Venus, Andrea. Mucha gente asocia a Venus solamente con el tema de lo estético, del amor, el cuchicuchi. Y resulta que Venus... El dormitorio, horario infantil, te agradezco. La idea es que Mercurio retrogrado trabaja más bien la valoración, la estima, la valía y el de alguna manera ver qué es lo que está pasando contigo en que te identificas con las personas, con la pareja, con el trabajo y que no. Es como si se caen las máscaras. Eso con Mercurio. Pero la que retornaba ahora es Venus. Es Venus. Sí, pero... Ah, verdad. Es Venus. Entonces, ¿qué pasa con Venus? Que Venus es como mirarse al espejo y decir, me identifico con esta situación en mi vida, en el aspecto emocional, en el aspecto económico. Porque Venus también trabaja en las relaciones, sociedades y mueve el aspecto económico. Antes de que ella comience con su ritual, déjenme hacer un inciso astrológico. Desde el 5 de octubre al 16 de noviembre retrogrado a Venus, pero ese mismo día en que Venus termina su movimiento retrogrado, se coloca Mercurio retrogrado. Entonces, tú nos estás dando los dos pasos. El de Venus, primero me miro al espejo hasta el 16 de noviembre y del 16 de noviembre al 3 o 4 de diciembre que retrograda Mercurio, entonces mi valoración. Mi valoración. Las dos cosas. Además que hay algo importante, un aspecto importante que al mismo tiempo que Venus está retrogradando, ha sido una oposición a Urano en Tauro. Y Urano en Tauro es la transformación de todo lo que tengo, de todo lo que poseo. Quiero decir con esto que muchas, muchas veces o muchas de ustedes, chicas y chicos, se deben estar preguntando, ¿será que esta es la relación que realmente quiero? No importa que tengo 20, 30 años de casada, es el momento de preguntarte si realmente te estás identificando con tu momento en tu vida, con tu instante presente. Ella se vino así de preparada para el comienzo de octubre. Al final de octubre está Halloween con Venus retrograda y en escorpio. No quiero saber lo que nos va a traer la curiosa cala en ese momento. Por favor. Aquí un ritual. Sí, un ritual maravilloso para que ustedes activen y purifiquen, utilicen esta energía de Venus para por un lado activar y purificar la energía. Vamos a un preparado. Es un bol con agua tibia. Suficiente agua tibia. Suficiente agua tibia. Bien, vamos a colocar agua de rosas. Agua de rosas. Vamos. Muy bien. Esta agua de rosas que nos va a dar de toda esa energía, esa vibra maravillosa para poder comunicar nuestras emociones mejor, para poder estar en esa armonía perfecta. Ya llega hasta aquí el aroma del agua de rosas. Sí, es divino. El arroz que como Venus nos aporta ese ingrediente importante para activar la economía, vamos a trabajar con el agua de arroz para activar y purificar también esa área. Eso que dijiste es muy importante porque Venus tiene influencia en dos aspectos de nuestra vida. La gente normalmente pregunta salud, dinero y amor. Correcto. Y Venus tiene influencia tanto en el amor como en el dinero, en las dos. Sí, porque muchas veces, André, resulta que decimos, no, yo soy próspera en la pareja o yo estoy muy bien en la pareja, pero no pego una en el trabajo. Resulta que ambas energías tienen que ver con lo mismo. La relación emocional o de pareja activa tu prosperidad. ¿Qué tienes en la mano? Ocho, ocho semillas de girasol. Ocho, no siete ni seis. Ocho. Ocho semillas de girasol. Bien, vamos a agregarlas una a una. La idea, como esta agua está tibia, el arroz va a empezar a soltar su esencia y por supuesto cada uno de estos ingredientes también van a soltar su esencia. Con el tiempo el agua se debe blanquear del almidón del arroz porque está tibia precisamente. ¿Recuerdan el ritual del aceite, de ese aceite afrodisíaco? Lo recuerdo perfectamente. Muy bien. Les recomendé utilizar un cuarzo citrino y... Y lluvia de oro. Una lluvia de oro. ¿Viste que me acuerdo? Muy bien, eres una maravilla. Vamos a utilizar esas dos piedritas también para este proceso, ¿sí? Vamos a utilizar esos cristales y vamos a sellar, como siempre les he dicho, con cascarilla. Cerramos con cascarilla. Si me ayudas, Andrea, a trabajar en un secreto. Y recuerden que su secreto es su decreto. Y vamos a decir, en nombre de Dios y la presencia divina, universal, que esta agua purifique mi cuerpo, mi espíritu, para toda mi prosperidad y mi propósito en la vida. ¿Amén? Amén, amén, amén. Vamos a... La exposición de manos en conjunto tiene mucho que ver con suma de energías. Es decir, yo he visto muchas misas donde el Papa, por ejemplo, concelebra con otros sacerdotes. Eso se acostumbra mucho en Semana Santa, en Navidad, unir energías para decir, bueno, aquí estamos juntos ante la divinidad pidiendo por una misma situación. Si ustedes están solos, solísimos, yo he tenido la experiencia de mis mascotas que eran una maravilla y meditaban conmigo. Entonces, yo lo invito a la mascota que venga, que se eche, que esté ahí participando. Un corazón que late es una energía más. Qué maravilla eso que acabas de decir, porque muchas veces las mascotas de las casas las tenemos como adorno y resulta que son parte de nuestra familia. Integrar esa energía de las mascotas es maravilloso porque es una bendición para nuestro hogar. Yo voy a darle vueltica aquí a esto, ¿verdad? Con mi... Con su implemento decorado que ella se trajo. Con su implemento mágico. Porque Andrea tiene su vara, pero yo tengo aquí mi... Cala no va a ser menos, se trajo su implemento decorado. Mi implemento, muy bien. Aquí les voy a dar unos tips para que puedan, incluso, este preparado, ustedes, en el splash, que siempre les he indicado que utilicen a lo largo del día, ustedes colocan una porción de este splash, de este preparado, en el splash y van durante el día trabajando con esta energía. Fíjate cómo ya se integró parte de la esencia del arroz y el agua cambió de color. Totalmente. Y van a usar la lavanda durante todo este proceso de Venus retrogrado para activar también la purificación y estar como en esa sintonía de comunicar las emociones correctamente, eficazmente. Luz, mientras usted añade la lavanda, ¿ya la añadiste? Vamos a echarle tres goticas de lavanda y vamos a remover nuevamente para trabajar... Integrarlo bien. Sí, en esa energía. Este bol es un bol estacional, es decir, el baño se queda allí, lo voy a usar para algo, lo voy a usar para algo. Sí, este bol es para bañarse. Esta agua es para que ustedes se bañen. Ustedes van a agarrar, se mojan, como de costumbre, se mojan, echan todos sus implementos, shampoo, enjuague, en fin, y esta es la última agua que ustedes van a usar. No se la van a sacar, se la dejan secar un poco en el cuerpo y después retiran un poco el exceso con la toalla. La idea también les traigo... Y se es en pareja mucho más romántico. Mucho mejor. Para activar también toda esta energía maravillosa de Venus retrogrado que nos da la oportunidad de transformar nuestro yo y el cómo nos comunicamos con los demás. Vamos a colocar un cristal de Swarovski, en este caso, lo más cercano a la cama, si es posible que cuelgue directamente a la cama, si les estoy complicando mucho la vida, a un ladito. También pueden usar un cuarzo rosado que también trabaja la comunicación de las emociones. En muchos dormitorios hay una cama, una lámpara que queda en el centro del cuarto, puedo colgarlo de allí, por ejemplo. Perfecto, claro, es maravilloso, gran idea, porque yo generalmente pongo un clavito y tal, pero aquí es perfecta esa idea y así nos simplificamos un poco más el trabajo en casa. Gracias, Andrea. Yo aquí al equipo técnico les traje una sorpresa. Están todos de pláceme. Sí, sí, el mío, el mío, el mío. Sí, les traje la sorpresa porque había quedado pendiente en traerles unos detallitos y hoy este equipo técnico va a probar esos baños y van a salir de aquí volando. Son jabones de la esencia de cala. Sí, son jabones de la esencia de cala. Y encantada de que ustedes estén usando todos estos preparados. Las redes sociales están inundadas de información, agradeciendo nuestro trabajo, Andrea. Nos falta hacer un aquelarre en Facebook, eso lo tenemos prometido a la gente. Por favor, tenemos que hacerlo, lo están pidiendo ya. Como ustedes ven, la diosa cala está absolutamente preparada. Ella no solo trabaja con los jabones de la esencia de cala, que son preparados especiales para que ustedes se bañen, se limpien, tengan todo ese proceso de purificación. Y son personalizados, Andrea, de acuerdo a tu caso, de acuerdo a la situación que estés manejando. Una maravilla. No solo es eso, sino que hay que aprovechar este año porque este año retrogrado a Venus. En 2019 no vamos a tener la ocasión de que el planeta Venus pase por su movimiento retrogrado, así que hay que esperar hasta 2020 para poder hacerlo. ¿Lo podemos hacer desde aquí hasta el 31, desde aquí hasta el Halloween, mientras la gente se apropia de los ingredientes? Sí, es la idea, activar durante todo este mes, durante todos estos días de este Venus retrogrado en este proceso. ¿Qué van a hablar mañana con Leomir en el evento que tiene? Mira, vamos a tener una experiencia maravillosa. Es aquí cerquita en Sabana Grande, no tienen excusas, es nuestro patrocinante en el programa también. También es maravilloso, ustedes solo abran su corazón a la experiencia, vayan con su corazón dispuesto a tener herramientas para su despertar espiritual. Y con ropa cómoda, si tienen su mat de yoga maravilloso, si no, no hay problema, igualito. Allá los estamos recibiendo con una sorpresa maravillosa y sobre todo con herramientas para que ustedes puedan lograr prosperar y florecer en su vida. Y yo supongo que el espíritu que te protege, que es José, que es su pareja, va a grabar eso y lo va a subir por tips a las redes sociales. Por supuesto, y él está participando también, tiene sorpresas para nuestra gente. Y estoy agradecida de verdad, Andrea, porque la receptividad del trabajo que estoy haciendo aquí contigo ha sido maravillosa y honro este lugar y este canal. Contigo, Leomir, Alvarado, eso tiene que ser un exitazo. Ok, tenemos el baño ya preparado, ya lo energizamos, ya lo tengo preparado, me baño en alguna luna apropiada o hay alguna luna en la cual no me pueda bañar. Bueno, yo realmente todas las lunas son favorables para los procesos, por ejemplo, este proceso de Venus, el retrogrado, nos invita a purificar y transformar también nuestra vida. Entonces, el proceso de la luna menguante, del proceso de la luna nueva son momentos de quietud, son momentos de hacer un stop en la vida y retomar para los próximos, ya el cuarto creciente o la luna llena. Entonces, para mí, cualquier luna es propicia para purificar y activar al mismo tiempo la energía. Y si de aquí a la luna llena se consiguen una pareja, lo hacen dos veces, una vez con ustedes y otra vez con la pareja. Y el splash, cargar su splash es fundamental durante todo este tiempo. Cala, yo sé que me dijiste que cada quien decreta lo que quiere, pero tengo televidentes que dicen, y por qué ella no me da una oración, por qué ella no me dice algo desde su corazón, porque hay gente que le gusta que tú le digas. Vamos por elementos, los minutos que nos quedan. Sí. Este baño y, ya que es Venus retrograda, los del elemento aire. Dame un decreto para los del elemento aire. Acuario, Libra y Géminis, hiciste el ritual de la diosa Cala, este es tu decreto. Confío en la plenitud de mi espíritu. Así que ya saben, si son... Confío en la plenitud de mi espíritu. Acuario, Géminis o Libra deben confiar en la plenitud de su espíritu. Vamos con los de fuego. Si eres Aries, Leo, Sagitario y tienes este baño preparado, tu decreto es... Alimento mi espíritu con bondad, belleza y amor. Alimento mi espíritu con bondad, belleza y amor. Los amados tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, que además Tauro está muy influenciado por la diosa Venus. Así es, Dios bendice cada paso, cada instante de tu vida, en todo momento y en todo lugar. Es muy largo, así que repíteselo. Dios bendice cada paso, cada momento de tu vida, en todo lugar y todo el tiempo. Muy bien, y como Venus está en Escorpio, los de agua. Escorpio, Pisces y Cáncer. Si hiciste el ritual de la diosa Cala, el decreto podría ser... Me defino espiritualmente con grandeza y bondad. Me defino espiritualmente con grandeza y bondad. Bellísimo. Así que ya saben, ustedes pueden tener su propio decreto o uno de los que la diosa Cala les dio. No se pierdan el evento que va a estar buenísimo. Además, al lado de Leomir Alvarado, eso tiene que ser... Es una luz. Maravilloso. Me daré una vueltica por allá. Por favor. Y lo pondremos en las redes sociales. Así es, mi amor. Yo te espero allá y a todos ustedes los espero allá con muchísimo amor y muchas herramientas para que florezcan y prosperen en su vida. Gracias, mi vida. Cala, para despedirnos, vengo a cámara. Ahora bendíceme el amor de ellos, los que están en casa, de los que los están buscando y con esa bendición nos vamos. Ya venimos con más de los astros propicios y maravillosos, pero la bendición de la diosa Cala hacia su amor es... Dios bendice tu hogar. Dios bendice tu instante presente. Confía en ti y en tu intuición. Amén. 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 Gracias.